Vamos a dignificar las... Vamos a hacer el coctel de esta semana, Juan Carlos. Un Absolute Limón, Lemon Absolute. Por cada trago es una medida, una onza de Absolute. Ahorita ponemos lo doble porque vamos a hacer dos de un solo. Y tres cuartos de jugo de limón y lo mismo de jarabe de azúcar. Eso se coctelea en esa coctelera. Es una receta muy simple. Y después se ponen a cada uno, tres o cuatro rodajas de limón cortado. Un, dos, tres. Listo. Listo. Estamos de regreso en Desde la Ventana, hoy en el Plato Fuerte, el reto político. Tenemos ahorita el gran honor de tener aquí a David Monjía Payés, general retirado, ministro de Justicia y Seguridad, y una de la gente más ocupada en este país, me imagino. Bienvenido, David. Gracias, Paolo. Gracias por la invitación. Gracias a los compañeros. Nos acompañan los dos de las secciones anteriores. Salvador, disculpe. Rodrigo Samayoa, ambientalista, y el artista Luis Lazo. Mire, no hace falta mucho presentarle a usted. Ha sido coronel en el ejército. El presidente Calderón Sol se negó por razones que nunca nadie entendió de subirlo a general. Hubo un pleito ahí. Se retiró. Fundó un partido que se llamaba... Acción Popular. Acción Popular no prosperó mucho en las elecciones. Apareció en la política otra nuevamente, apoyando a Shafiq Handal, padre, cuando era candidato. Y hace tres años como aliado de Mauricio Funes en su campaña electoral. Fue nombrado ministro de Defensa. Le dio de alta. Lo ascendió al final a general. Y luego causó baja y asumió, a petición del presidente de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad. Esto es muy condensado. Es una buena descripción. Ok. A partir de esto hubo una controversia que todavía existe sobre militarización o no militarización de la PNC y de la Seguridad Pública. Como esta es la sección del reto, yo no me atrevo de ponerle más retos de la que ya tiene. Usted tiene el reto más grande que alguien puede tener en este país. Le hago dos preguntas. Primera, defíname la esencia de dos conceptos. Civil y militar. Y segundo, en su nuevo reto como ministro de Seguridad, defíname éxito. Yo tengo entendido que los militares nunca se meten en una batalla sin antes definir qué es éxito y qué es derrota. Y tercero, cómo salir. Entonces, empezamos con el primero. El concepto de civil y militar. Sí. Bueno, mira, tal vez estableciendo una diferencia o un parangón igual. La diferencia entre un civil y militar está un poco en la escala de valores. Porque los valores que tiene un militar son diferentes a los que tiene un civil. Para comenzar, los militares son los únicos que juran servir a su patria aún a costa de sus vidas. Y tienen valores importantes como la disciplina, el honor militar, el espíritu de cuerpo, el compromiso a la palabra dada, el orgullo militar, el sacrificio. Estos son valores que son vigentes de por vida. No dependen si uno está de alta o de baja o tenga uniforme o no. Sí, lo que pasa es que forman parte de tu formación y tú crees en ellos y los interiorizas. En el ámbito civil la situación es un poco diferente. Obviamente hay valores como la honestidad, el trabajo, el respeto a los superiores, el respeto a los padres. Pero en ningún momento sabes tú de que estás obligado y lo asumís como tuyo, dar tu vida por el país. Esa, digamos, es alguna de las diferencias entre los civiles y los militares. Esa escala de valores. Entonces, para vos estos valores son ahorita un reto, aunque estás de baja y aunque estás en un área que es diferente que es la policía, que es seguridad pública. Sí, lo que pasa es que yo puedo distinguir estos valores en el momento que yo los puedo profesar y lo que les voy a exigir o voy a pedir o voy a esperar de la gente que trabaja conmigo. O sea, no le voy a pedir a una persona que se comprometa a dar su vida por una causa, así como yo lo tengo. Ni le voy a pedir a una persona que trabaje 16, 18 horas, como yo estoy acostumbrado a trabajar, a una persona que tiene un trabajo y él sabe que sus derechos son los que le establece su trabajo. Es decir, va a trabajar durante ocho horas al día y va a terminar y si tú le dices que tiene que seguir trabajando más, él te va a decir que no está obligado a hacerlo porque hay un contrato y eso es lo que tiene que hacer. Ok, David. Quizás estos conceptos nos sirven a todos algo en esta permanente discusión sobre civiles y militares en seguridad pública. Aquí te servieron un cóctel que nosotros vamos a tomar porque ya el ministro me informó que él no toma y no es porque esté de servicio, sino simplemente no toma. Sí, bueno, yo no tomo licor, algunas veces una copa de vino con la comida, dos copas de vino, pero eso es todo. Esto es una cosa más fuerte. Tampoco fumo, nunca he probado un cigarro en mi vida, ni me he tomado una cerveza en mi vida. Vaya, pero nos da permiso de brindar. No, vamos a brindar aquí. Brindamos por el éxito de su gestión. Sí, saludos. Bueno, la siguiente pregunta que no te contesté es cómo definimos el éxito. Vamos a esto. El éxito se define en función de las metas que tú te trazas. Yo creo que el individuo debe de trazarse metas en su vida. Y yo cuando asumo la seguridad pública es lo primero que hago, trazarme metas. Entonces, el éxito estriba en el cumplimiento total. Pero ahorita en concreto, asumiendo lo que usted asumió y tomando en cuenta la meta que definió bajar, incluso en número, 30%, los homicidios, ¿cómo define derrota, cómo define éxito? ¿Y cómo es la salida? Sí, bueno, mira, cuando yo asumo el compromiso de bajar el 30% los homicidios en el país, también pongo ciertas condiciones. Porque yo no puedo bajar los índices delincuenciales si no cuento con instrumentos o herramientas que me van a ser útiles para eso. Yo digo, necesito sacar de la agenda partidaria el tema delincuencial. Necesito unificar al país en función de conformar un solo grupo de lucha en contra de la delincuencia. Necesito, en el ámbito operativo, en el ámbito de la Policía Nacional Civil, moralizar a la policía, llenarla de entusiasmo, de energía. Y necesito conformar en la policía unidades especializadas para poder enfrentar el principal factor generador de violencia en el país. Señor ministro, una pregunta, que es la que yo he tenido desde hace ratos, con el tema de las cárceles y el tema de los teléfonos celulares en las cárceles. Usted que tiene metas claras y que tiene una estructura y unos valores que ya nos los explicó, ¿vamos a poder tener cárceles sin celulares? ¿Van a funcionar los bloqueadores permanentemente? ¿O por qué razón una cosa que parece como muy clara para todo el mundo? Nunca se ve avance, nunca se ve que camine. No, yo creo que hemos caminado bastante, pero no hemos logrado la meta final de evitar que salgan órdenes criminales de los centros penales hacia afuera. Hemos colocado bloqueadores, hemos aumentado los registros y no hemos sido capaces de evitar totalmente esas órdenes criminales hacia afuera. Pero los métodos van a cambiar, va a ser más estricto, va a haber más cumplimiento. Bueno, algunas cosas tienen que cambiar y una de las cosas que tienen que cambiar ya las hemos iniciado. Por ejemplo, profesionalizar a los custodios y obtener de ellos un compromiso, porque anteriormente los custodios no tenían mucha formación y eran permeables a las amenazas y a la corrupción. No quiero decir que todavía no lo son, pero en eso hemos mejorado bastante. Luis, una pregunta corta porque se nos acaba de... No, yo no es como una observación que sigue notado porque yo soy caminante, o sea, a mí me gusta caminar. Tú me conoces, yo ando de la Seca a la Meca caminando por todo San Salvador. ¿Y el Carmen hasta la Centroamérica? Imagínate, o hasta el centro no me importa, soy caminante, me pongo mis shorts, mis tenis y así ando todo el día. Y sí, una cosa muy positiva, desde que el señor ministro ha llegado a manejar lo que es la seguridad ciudadana, Sí, le puedo decir que mi percepción es que la presencia policíaca en las calles es evidente, o sea, que se está cuidando más al ciudadano o tanto, así que se mete. ¿Se siente más seguro? En los buses, sí, o sea, porque sí he sentido en estos pocos días que usted ha llegado al ministerio. Bueno, eso no me imagino que es una gran cosa escuchar eso, que alguien se sienta más seguro. Sí, pero solo la presencia policíaca en las calles, en los autobuses, es una maravilla para el ciudadano común y corriente que andamos en la calle. Eso sí lo felicito y se lo agradezco, porque sí nos da una gran confianza. Tiene ahorita muy poco tiempo para cerrar. ¿Algo importantísimo qué quiere decir? Bueno, algo importantísimo es que quiero transmitir seguridad y esperanza a la gente, sobre todo a aquella gente que vive en los barrios populares, que enfrenta la delincuencia y que es agredida por esta día a día. Diferente a la gente que vivimos en la colonia Escalón, en la colonia Santa Elena. Y el otro mensaje importante es que esto tiene solución, y la solución es todos juntos en contra de la delincuencia. Y esto no quiere decir nada más represión, también estamos trabajando en las apuestas a mediano y a largo plazo. Apagando, yo lo estoy apagando. Pero sobre todo, la esperanza en la convicción que tenemos nosotros que el problema de la delincuencia en el país tiene solución, y vamos a tratar de esa solución. Vaya. Ojalá que sea cierto. Todos estaríamos felices si esto resulte al final cierto. Terminamos aquí. Y muchas gracias. Yo creo que sirve para algo de ese tipo de discusión. Gracias, Paolo. Éxito. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, Rodrigo. Encantado. Doctor, encantado. Mucho gusto. Salud. Salud. Bueno. Salud. Gracias. Salud. 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 Salud.